Norman Brisky en el Teatro Refasí con un espectáculo de humor impresionante. Estalla Mar del Plata de Risa. Señor, queremos invitarlo para ver a Brisky. ¡Vamos todavía! No sabe lo que se pierde. Impresionante lo que dijo el lunes pasado, Norman. Lo que dijo y lo que va a decir este lunes. Norman Brisky en el Teatro Refasí. Queremos invitarla, señora, para ver a Brisky hoy, aquí, a las 8 de la noche. Con un espectáculo de humor impresionante. Estalla Mar del Plata de Risa. Está polémico lo que dijo Brisky el lunes pasado y lo que va a ser este lunes. Ni me quiero imaginar. Norman Brisky hoy a las 20 horas con un espectáculo de humor impresionante. Señora, queremos invitarla. Humor para toda la familia. Norman Brisky en el Teatro Refasí. Muchísimas gracias. Aquí, en el Teatro, aquí nomás. A 30 metros, en instantes, arranca a las 20 horas. Norman Brisky con un espectáculo de humor impresionante. Estalla Mar del Plata de Risa. Vamos a invitar a toda la familia. Ahí está. Muy bien. Para que vengan a ver a Norman Brisky con su espectáculo de humor impresionante.